¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Sesiones Online de Portal Odontólogos. Ya estamos conectados con el doctor Víctor Hugo Toral Rizo, que nos da mucho gusto tener aquí en Sesiones Online. Y bueno, pues agradeciendo a Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio AC, por hacer posible esta charla. ¿Cómo funciona la red estatal de cáncer bucal? ¡Súmense! Y bueno, pues agradecemos a quienes se están conectando. Ya vemos a gente en YouTube, en Facebook, que nos están mandando saludos. Vamos a leer el currículum del doctor para presentarle. Y bueno, pues adelante, doctor. Bienvenido. El doctor cuenta con doctorado en estomatopatología, patología y medicina bucal, por FOP Unicamp Brasil, coordinador de posgrado y de la clínica Orocentro de la Facultad de Odontología de la UAM, comisionado de control y seguimiento de la red del servicio de patología oral por la UAM en el Estado de México, investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, secretario de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio AC. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Le cedemos el micrófono y adelante con su charla. Muchas gracias, Humberto. Muy amable. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal por brindarme este espacio y a ustedes, por tal odontólogos que siempre de la mano con nosotros nos ayudan en la difusión de esta información. Bueno, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un proyecto que en conjunto con el Instituto de Salud del Estado de México y la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México hemos llevado a cabo desde hace algunos años. Antes de iniciar, quisiera contextualizar cuál fue la inquietud y por qué surgió este convenio, este trabajo que hoy les voy a compartir. ¿Cuál fue el problema que se detectó? Bueno, pues sabemos todos que el cáncer bucal se encuentra dentro de los principales tumores que afectan al ser humano. Está entre los 10 tipos de cáncer que afectan a la población y que los hombres en un 69% tienen una incidencia elevada y un índice de mortalidad también mayor al 60%. Entonces, esta fue una situación en cuanto al cáncer bucal que nos alertó y que ya nos ponía en alerta para realizar alguna actividad. Después, revisando los textos y artículos científicos de esta información, pues identificamos la mortalidad del cáncer oral. Esta asciende más o menos al 49%. Y contrastando valores, pues checamos que es más alta, la letalidad del cáncer bucal es mayor que el del cáncer de mama o el cáncer de próstata, con 28 y 26% respectivamente. Entonces, también nos llamó mucho la atención el índice de mortalidad que presenta el cáncer oral. La tasa de supervivencia que tiene el cáncer es... El cáncer bucal es baja porque en el 50% de los casos que se identifican ya están en estadios avanzados 3 y 4. Entonces, esto es una razón que justifica todo lo que les estoy comentando hasta ahora. Bueno, pues, ¿cuál es el perfil entonces de manera general del paciente con cáncer bucal? Adultos mayores de 50 años, lo más común. Y si analizamos un poquito más en profundidad, estos pacientes en algunas ocasiones tienen un histórico de tabaquismo y alcoholismo con cargas elevadas, que obviamente son factores que predisponen. Además de muchos otros factores, pero estos son los que en la literatura siempre se reconocen como los más importantes. Pero si analizamos socialmente a una persona, un hombre de 50 años, pues es el padre de familia, en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ellas, el núcleo familiar depende a veces de un solo ingreso y en muchos casos puede ser el padre de familia. Es decir, el hombre mayor de 50 años que es laboralmente activo. Algo que nosotros observamos en los estudios que hemos revisado y en algunos que hemos publicado, estudios socioeconómicos asociados a la incidencia y mortalidad del cáncer bucal, es que afecta a esta población y que cuando esto se presenta con el índice de mortalidad que tiene, hay una descomposición del núcleo familiar. Porque si el padre de familia falta y era en ese núcleo familiar el único sustento, pues realmente los hijos tal vez pueden tener que abandonar los estudios, empezar a laborar, empezar a contribuir al ingreso para apoyar en la situación de salud que este paciente esté transcurriendo. Tratar el cáncer bucal es muy costoso, es muy elevado y más cuando se identifica en estos estadios en donde los tratamientos tienen que ser obviamente a nivel hospitalario y con infraestructura, con radioterapia, quimioterapia, en fin, los costos realmente se elevan demasiado. Y ese fue el problema que nosotros identificamos. Y en 2017 la doctora Itzel Caballero, que es la actual jefa de departamento de estomatología del Instituto de Salud del Estado de México, llegó aquí a la Facultad de Odontología solicitando una colaboración en donde pudiéramos dar atención a la población mexiquense en relación a patología bucal. Realmente ella identificó esto que yo les acabo de contar y ella también tenía algunos datos muy puntuales en relación a la situación de salud odontológica en el Estado de México. El Estado de México es el estado con mayor número de habitantes. Según los índices en el INEGI, en el 2020, pues contamos con cerca de 17 millones de habitantes en el Estado de México. Este estado se divide en 125 municipios, colinda con 8 estados y específicamente el sistema de salud del Estado de México se compone de 19 jurisdicciones sanitarias, entre las cuales hay 1.506 unidades médicas. Esto se divide entre centros de salud y hospitales. Y en este grupo de unidades médicas se cuenta con 45 servicios de estomatología sumergidos, inmersos, en esta red de estas jurisdicciones sanitarias. Bueno, así es como están divididas las 19 jurisdicciones sanitarias. Entonces, la doctora Itzel traía puntos muy particulares de cosas que vio que no estaban funcionando en cuanto a patología bucal o a la identificación y manejo de lesiones en la cavidad bucal. Pues ella nos refería que aún con la estructura que se tenía, existe una necesidad de atender el cáncer bucal en el Estado de México. Pues este, ella venía observando que estaba en aumento y en gran parte ese aumento era a dos o tres situaciones muy puntuales. Primero, que el paciente iba de una manera tardía a buscar la atención odontológica. Segundo, que cuando llegaba a acudir, tal vez de manera temprana, con algún médico o algún odontólogo, este, desafortunadamente, no tenía la habilidad de diagnosticar oportunamente y trataba estos procesos como si fueran infecciones durante meses. Obviamente, lo que complica el cuadro del paciente y pues lo va agravando y complicando mucho el tratamiento y la supervivencia. Entonces, en ese momento nosotros empezamos, coincide más o menos este caso que les presento aquí, que fue publicado en esta revista, ErgoZoom, quien quiera puede acceder al documento, es gratuito totalmente. Y nos llegó este paciente justo cuando estábamos en pláticas con la doctora Itzel, de este ciudadano mexiquense que tenía este tumor en la punta de la lengua, con nueve meses de evolución y que lamentablemente, después de que aquí en la facultad podemos hacer el diagnóstico, pues fallece a los tres meses. A pesar de que tuvo la opción de recibir un tratamiento, pues por alguna razón él no aceptó. Lean el artículo, se van a enterar en detalle de cuál fue la evolución de este caso. Pero junto con la información que les acabo de contar, más este caso que llegó en particular en esas fechas, pues nos alertó a la necesidad que teníamos aquí en la facultad y obviamente a nivel estatal. Por lo tanto, lo primero que, al mismo tiempo prácticamente que estábamos elaborando el convenio, lo primero que hicimos fue establecer una clínica aquí en la Facultad de Ontología del Aguaem, en Toluca, que es conocida como Clínica de Medicina y Patología Bucal Orocentro. Yo quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Ontología, pues siempre me han brindado todo su apoyo. Y esta clínica tiene una función muy particular. Solo atiende casos de medicina y patología bucal, y no está como una carga horaria para los alumnos. Realmente, quien me apoya en atender a los pacientes son voluntarios de licenciatura, de especialidades, y mis alumnos de maestría y doctorado, que son los que participan activamente y cumplen con la responsabilidad, así como la doctora Evelyn Violeta Flores, patólogo abucal con la que también elaboramos todo el diseño y el protocolo para establecer esta clínica que fue aprobada por nuestros consejos aquí en la Facultad. Bueno, esta clínica da servicio los jueves de 9 a 3 de la tarde. Pueden referir a sus pacientes, entren en contacto con nosotros, y aquí, con muchísimo gusto, podemos manejar pacientes con lesiones en cavidad bucal. Fue lo primero que hicimos. Después, terminamos y seguimos trabajando con el convenio. En este sentido, el título del convenio es este que hoy les presento aquí en la pantalla, convenio específico de colaboración para la red de referencia y contrarreferencia de pacientes con lesiones o alteraciones en la región bucomaxilofacial entre el ICEM y la Facultad de Odontología. Así es como quedó, y en mayo del 2018, firmamos finalmente el primer convenio entre el ICEM y la Facultad de Odontología. Entonces, nos dio muchísimo gusto, y la verdad, pues arrancamos con todo el entusiasmo. En esta imagen que ustedes ven, está tomando el documento firmado la doctora Edith Lara Carrillo, en ese momento directora de la Facultad, a un lado la doctora Itzel Caballero, que es la responsable de estomatología en el Estado de México, el doctor Ulises Velázquez, en la esquina de Gris, y su servidor. Entonces, a partir de ahí, iniciamos con todo el trabajo que teníamos que realizar para llevar a cabo este convenio. Y, ¿cuál fue el objetivo que nosotros nos planteamos con este convenio? Diagnosticar oportunamente cualquier alteración. Y aquí nosotros pensamos, bueno, nuestro objetivo es el cáncer bucal, y lo entendemos por la severidad y la gravedad que tiene. Pero no queríamos dejar de lado todas las otras lesiones que pueden afectar a la población. Entonces, dijimos, vamos a abarcar a todas las lesiones, sin ningún problema. Y fue lo que hicimos. Entonces, un paciente que llega al ICEM que presenta alguna alteración es referido con nosotros, sea de manera virtual o presencial, a través de un sistema que se le conoce como enlaces. Los enlaces son odontólogos de la red ICEM que fueron capacitados por nosotros aquí en la facultad y que tienen la habilidad de diagnóstico clínico y toma de biopsia de lesiones en tejido blando. ¿Para qué? Para que ellos puedan tratar las patologías y así de esta manera disminuyamos el índice de morbilidad y mortalidad del cáncer oral. Así como también reducir los costos. Es muy diferente, y lo van a ver más adelante, tratar una lesión que tiene un tamaño pequeño, que se puede tratar en el consultorio de manera ambulatoria, a que esa lesión se deje evolucionar, crezca y requiera de una instalación hospitalaria. Entonces, este convenio en esta primera etapa tuvo tanto éxito que para julio del 2021 renovamos nuestro convenio, ahora con apoyo del doctor Francisco Javier Fernández Clamont, el secretario de Salud aquí del Estado de México, y bueno, nos apoyó bastante para continuar y ahora lo firmamos por cinco años más. Y entonces, tanto el doctor Francisco como la doctora Itzel Caballero, la doctora Edith Lara Carrillo, el equipo de la doctora Itzel Caballero, la doctora Rocío, el doctor Rafael, la doctora Ibel, la doctora Lili, todo el equipo que ayuda en el ICEM, pues han contribuido bastante para el desarrollo de este convenio, así como el equipo que a mí me apoya aquí en la universidad, tanto la doctora Evelyn, como mis alumnos de doctorado, mis pasantes de servicio social, que son parte activa y están muy pendientes de todo lo que se tiene que realizar con los pacientes que vemos y las biopsias que nos llegan. Mi alumno de maestría y mis actuales pasantes también participan bastante en la actividad en este trabajo que estamos realizando día con día. Bueno, entonces, capacitamos hasta hoy a 66 estomatólogos del ICEM. Iniciamos con 22 y con 22 en 2019 tuvimos un éxito muy, muy grande, lo que nos hizo abrir más el número de enlaces y entonces reclutamos a más enlaces, hicimos la convocatoria y tuvimos un buen, pues una buena respuesta de los odontólogos del ICEM. Y bueno, hoy contamos con 66 cirujanos dentistas capacitados para tomar biopsias en tejido blando y que además tienen una habilidad de diagnóstico clínico. Estos 66 odontólogos están distribuidos entre las 19 jurisdicciones y en 2019 capacitamos a toda la red del Estado de México que son más de mil odontólogos y ahora en 2022, la semana pasada, bueno, antes de vacaciones, terminamos de capacitar nuevamente a la red del Estado de México. Aquí es el primer grupo de cirujanos dentistas que vino a capacitarse con nosotros, son 22 doctores que recibieron el entrenamiento de diagnóstico y toma de biopsia de los tejidos blandos y una vez que los capacitamos a ellos, nosotros decíamos que no solo necesitábamos odontólogos que sepan tomar biopsias, sino que también toda la red tenga un entrenamiento en el diagnóstico clínico. Entonces, nos fuimos por regiones a todas las jurisdicciones, hicimos dos eventos en Toluca, uno en Neucalpan, uno en Ecatepec, en donde se capacitó en ese año a toda la red, final de por ahí de 2018. Y después, en 2021, 2022, abrimos el nuevo grupo, es una foto del siguiente grupo, que ahora son 44 odontólogos y de igual manera ellos recibieron un entrenamiento para el diagnóstico clínico y la toma de biopsia en tejidos blandos. Y la capacitación que volvimos a hacer, pues nos tocó en la época y nos adaptamos a las condiciones mundiales por las que nos enfrentamos y realizamos una buena parte de estas capacitaciones de manera virtual y las últimas cuatro capacitaciones, pues ya pudieron ser afortunadamente de manera presencial. La verdad, también hemos recibido un gran apoyo de los cirujanos dentistas del Estado de México que pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México, pues sin ellos este convenio no funcionaría de la manera que ha venido funcionando. Vean aquí en el mapa que les presento del Estado de México, de esta manera están distribuidos los odontólogos de la red, los enlaces. Entonces, están un poco estratégicamente, platicábamos con la doctora Itzel, con la doctora Rocío, con todo su equipo y con mis colaboradores aquí en la universidad, que un objetivo que teníamos viendo las dimensiones del Estado de México era que el paciente se trasladara lo menos posible en distancia, lo que representa costo, tiempo, en fin, muchos contratiempos para la población que a veces manejamos, entre un centro de salud y el lugar en donde va a recibir la atención. Entonces, por eso fue que incrementamos el número de enlaces y ahora se distribuyen de esta forma. A continuación, me voy a permitir mostrarles las 19 jurisdicciones. Creo que es importante en esta red y a través de Portal Odontólogos poder dejar esta información para que, pues, si algún cirujano dentista que no pertenezca a la red no es necesario, pero tiene un paciente, puede mandar a un centro de salud o directamente a uno de nuestros enlaces que son los nombres que aparecen aquí en la pantalla, justamente en la jurisdicción de Atlacomulco. Los pueden mandar con ellos a estos centros de salud y ellos saben perfectamente qué deben hacer con cada uno de los casos que llegan. Entonces, como ven, tenemos presencia en la jurisdicción de Atlacomulco, en la jurisdicción de Ixtlahuaca, en Jilotepec, en Tenango del Valle, en la jurisdicción de Toluca, en Xonacatlán, en la jurisdicción de Tejupilco, también en Tenancingo, en Valle de Bravo, en Atizapán de Zaragoza, en Cuautitlán, en Naucalpan, en Teotihuacán, que en Teotihuacán no teníamos del primer grupo, no teníamos a nadie ahí representando y hoy tenemos a algunos odontólogos que nos están ayudando bastante, en Tlanepantla, en Zumpango, en Amecameca, en Ecatepec, que todavía nos falta presencia en Ecatepec, por lo que invitamos a nuestros odontólogos del ICEM, que si se quieren unir como enlaces, entren en contacto con nosotros y con mucho gusto los enlistamos en nuestras filas, en Ciudad Mezahualcóyos, de donde soy originario, en Texcoco, y entonces, de esta manera, nosotros cubrimos todo el Estado de México. ¿Cómo funciona la red? A partir de que nosotros capacitamos personal especificado o específico, más bien, perdón, en toma de biopsias y diagnóstico clínico y después de capacitar en diagnóstico clínico a toda la comunidad odontológica del Estado de México que pertenece al ICEM, si un odontólogo de base del ICEM identifica un paciente con alguna lesión, lo manda al enlace. Ese enlace, de manera virtual, nos envía toda la información a la Facultad de Odontología. Nosotros recibimos el caso, lo estudiamos y podemos optar por varias decisiones. La primera decisión. Entonces, vean aquí, en este mapa se ve como todos, de todos los enlaces, la información nos llega toda completamente a nosotros con una descripción muy detallada de cada uno de los casos. ¿Y qué es lo que puede pasar en estas situaciones cuando nos consultan un caso? Si se trata de alguna de estas lesiones, como las que les estoy mostrando ahora en acercamiento aquí en la pantalla, que todas son lesiones reactivas, benignas, que tienen como factor o causal una irritación, aquí vean el diente fracturado, por ejemplo, el odontólogo tiene toda la capacidad para retirar esta lesión y él va a cumplir con dos objetivos. Nos envía el caso y nosotros confirmamos que su interpretación fue correcta, tanto la descripción como el diagnóstico clínico y autorizamos la toma de biopsia excisional. De esta manera, el paciente no solo va a ser tratado de esta lesión y va a poder tener un diagnóstico, sino que va a ser curado de esta patología, que es el objetivo de la biopsia excisional. Casos también como este de lesiones por enfermedad de HEC, que el odontólogo, el cirujano dentista puede y tiene todo el entrenamiento por parte de nosotros para tomar la biopsia, enviar la patología y confirmar el diagnóstico y nosotros lo orientamos en relación al tratamiento que debe de seguir. O en su caso, las lesiones asociadas a papiloma oral o verruga vulgar o condiloma que también reciben entrenamiento de nuestros odontólogos o recibieron y tienen toda la capacidad de tomar la biopsia, enviar el tejido, nosotros hacemos el diagnóstico y les regresamos el reporte vía PDF. Lo que hemos encontrado en este trabajo que hemos realizado es que la lesión con la que más hemos realizado diagnósticos histopatológicos es la que yo les presento ahora en estas imágenes, el granuloma piógeno. Tiene una lógica, no lo encontré nada diferente pues uno de los principales problemas de salud es la caries dental de salud bucal y el otro es la higiene bucal y esta lesión se debe a presencia de placa dentobacteriana. Estos casos todos son tratados por nuestros odontólogos, ellos atienden al paciente, le dan la atención adecuada bajo nuestra orientación y supervisión, envían el tejido con nosotros y nosotros les regresamos el reporte de patología. ¿Qué pasa cuando el caso requiere atención especializada y en este caso por ya sea patología bucal o cirugía maxilofacial? En ese caso nosotros sugerimos que nos reenvíen al paciente aquí, nos refieran al paciente más bien aquí a la clínica Orocentro y nosotros nos encargamos de dar la atención. En cuanto nosotros terminamos la parte de diagnóstico y tratamiento regresamos al paciente para que continúe con su tratamiento odontológico en los centros de salud. Este es un ejemplo, este es un paciente de la zona oriente del Estado de México, estamos hablando a una distancia aquí de Toluca de más o menos dos horas y media y es una región en el estado que tiene pues índices económicos bajos, entonces pues a veces es un poco complicado que la población tenga acceso a un servicio especializado como el de patología y medicina bucal y lo que hemos conseguido con el convenio es acercar este servicio especializado. Este paciente que tiene este aumento de volumen en la región mandibular inferior del lado derecho fue manejado como si tuviera un absceso dental, una infección odontológica. Cuando llega con nosotros en enero del 2021 y el paciente inició con el padecimiento desde 2019, en la exploración intraoral pues encontramos una masa tumoral que se extendía de la porción lingual a la porción vestibular en la región inferior del lado derecho. Entonces, bueno, revisamos los estudios de imagen que el paciente tenía ya para esta fecha pues había una zona radiolúcida a nivel periapical en premolares y molar de la zona afectada lo que ya nos indicaba una destrucción ósea en ese sentido y bueno, fue confirmada por los estudios tomográficos y bueno, cuando llegó con nosotros hicimos nuestro diagnóstico clínico, él llegó con un diagnóstico de infección dental, nosotros modificamos ese diagnóstico clínico porque pensábamos que se trataba de una neoplasia maligna, de entre ellas podía ser un linfoma, un carcinoma o incluso una metástasis. Así, tomamos una biopsia aquí en la clínica, nosotros a través del estudio histológico confirmamos un linfoma de grandes células y sabemos que para que el paciente reciba tratamiento de esta patología necesita la confirmación del inmunofenotipo a través de inmunohistoquímica, el cual se realizó y confirmamos que se trataba de un inmunofenotipo B. Con toda esta información y gracias a nuestro convenio enviamos al paciente al Instituto Nacional de Cancerología en donde fue sometido a tratamiento. En esta serie de imágenes que yo les presento en la foto superior del lado izquierdo, ustedes pueden observar al paciente después de haber iniciado los ciclos de tratamiento en donde hubo una reducción en más del 80% del volumen del tumor que pueden comparar con la foto que está a un lado. En las imágenes inferiores, yo les pido una disculpa porque las imágenes clínicas el paciente muy amablemente me las facilita desde su domicilio, no están en una calidad muy buena, pero nos sirven para mostrar el cambio que hubo del tumor a la reducción después del tratamiento. Y cuestión de 20 días aproximadamente, esta es la última foto que recibí del paciente en donde prácticamente está libre de tumor. Todo esto lo pudimos hacer gracias a nuestro sistema de referencia y contrarreferencia, gracias al convenio que tenemos con el ICEN. La verdad, nos alertó muchísimo que este paciente no haya recibido el tratamiento adecuado y llevara desde 2019 hasta 2021 no haya sido diagnosticado, que llevara tratamiento solo con antibióticos, que fue lo que hicieron con este caso. Entonces, si ustedes recuerdan lo que platicamos en un principio, pues es algo extremadamente común que sucede con los pacientes, que no reciben un diagnóstico adecuado y que son manejados con antibióticos y antiinflamatorios. Algo que quiero dejar muy claro aquí para toda nuestra audiencia es, yo estoy de acuerdo si ustedes piensan que se trata de un proceso infeccioso, perfecto. Si dan una terapia antibiótica y no mejora el paciente en una semana o dos semanas, por favor, no insistan en cambiar el antibiótico y mejor interconsulten el caso, refiéranlo. Eso sin duda nos va a ayudar a disminuir los retrasos en el diagnóstico de estos pacientes. Pues en el caso del paciente que les acabo de mostrar, la biopsia y hacer todo el camino que fue lo que nosotros hicimos aquí en el Estado de México, pues le ayuda a estar recuperando su salud en este momento. Otra cosa muy importante que nos ayuda bastante este convenio es que no solo nos permite ayudar a la población mexiquense, sino que también nos permite participar en eventos, formar personal odontólogos con alta capacidad de diagnóstico. En este caso, el doctor Carlos Alonso es mi pasante y fue el que presentó este trabajo en un congreso internacional y fue acreedor a un premio. Entonces, también ese es el otro aspecto que este convenio tiene escrito como una parte fundamental en la preparación del personal de salud en nuestra región. Esta serie de imágenes son ejemplos de los casos, múltiples casos que hemos visto, casi 300 casos en este tiempo que llevamos de múltiples lesiones, desde lesiones quísticas odontogénicas, obviamente cáncer bucal, bastantes casos de cáncer bucal, úlceras, lesiones médicas, lesiones reactivas, infecciones por papiloma oral. Y todo eso, otra cosa importante que quiero compartirles es que en el Estado de México, platicando con la doctora Itzel y la doctora Rocío, no había reportes epidemiológicos de patologías bucales y eso era extraordinario, no porque no hubiera patología, sino porque no teníamos un sistema correcto o adecuado de registro epidemiológico, hoy lo tenemos, todos los casos que nosotros revisamos son evaluados y registrados para tener este dato epidemiológico. de esta manera cuando el odontólogo entonces no puede porque creemos que la competencia del odontólogo tiene obviamente un límite y no puede atender a un paciente, refiere con nosotros, nosotros hacemos nuestra labor como especialistas y hacemos lo correspondiente para mejorar la salud de este paciente. De esta forma tan simple y se los digo ahora en estos minutos se los puedo contar de una manera rápida, nos llevó mucho tiempo diseñar todo, hacer la trazabilidad de las muestras del paciente, de la referencia, nos tuvimos que meter legalmente para analizar que no estuviéramos incurriendo en alguna falta, pues descubrimos que no, que es completamente legal todo lo que nosotros hacemos con la referencia y contrarreferencia de pacientes y hasta hoy hemos atendido a más de 500 pacientes en diagnóstico ya sea virtual o presencial. se han tomado más de 270 biopsias en la población mexiquense con diferentes diagnósticos entre ellos obviamente hemos notado un incremento en el número de casos de cáncer bucal. Por ejemplo en esta gráfica en el año 2019 desafortunadamente después la pandemia nos atacó como a todos pero solo en 2019 cuando iniciamos en forma con nuestro nuestro proyecto con este convenio hicimos 18 diagnósticos de carcinoma oral y en total de neoplasias malignas en cavidad bucal de cáncer bucal vimos un total de 25 pacientes. Si hacemos una cuenta por ahí estamos hablando de dos casos aproximadamente un poquito más de dos casos de cáncer por mes entonces uno cada 15 días por ahí más o menos la verdad eso nos alertó bastante porque vemos que esta patología no disminuye fuera de que hemos tratado una cantidad enorme de lesiones que si no hubiese sido por el convenio estos pacientes tal vez siguieran con la lesión en boca y obviamente no recibirían un tratamiento adecuado. Como les decía además del apoyo a la población del beneficio directo sobre la población también la responsabilidad académica pues nos nos impacta en este convenio y fue algo que dejamos muy claro entonces ha servido para presentar estos casos y que los alumnos aprendan a partir de casos clínicos desarrollen toda la dinámica lo puedan presentar en foros nacionales estatales e internacionales y pues tengan la experiencia además de que aprendan diagnóstico de algunas de las lesiones que hemos tenido la oportunidad de ver aquí en la clínica ahorro centro también pues nos ha traído grandes reconocimientos premios nos ha servido también para graduar alumnos de licenciatura de especialización de maestría y doctorado entonces como ven el convenio no sólo tiene un impacto social y no sólo ataca las lesiones de cáncer sino que abarca todas las alteraciones que se presentan en la cavidad bucal y lo hemos logrado a través de el buen ánimo y de trabajar en equipo definitivamente si el ICEN no tuviera la disposición de trabajar y nosotros no tuviéramos también la voluntad de colaborar pues esto no sería posible y si se dan cuenta pues este es un ejemplo de lo que muchas veces los mexicanos hemos mostrado la unión que tenemos para poder trabajar por un objetivo y por un bien mayor que ahora en este caso es en relación al ámbito patológico en la cavidad bucal y esta serie de carteles que les he mostrado han sido de los ejemplos pocos de los que se han podido presentar en algunos foros de igual manera nos ha permitido elaborar artículos científicos para difundir y compartir los conocimientos que hemos adquirido a través de la experiencia del tratamiento de pacientes aquí en la región y finalmente algo que quiero compartir con ustedes es que además de que todo este camino que llegamos hasta ahora de capacitar al odontólogo para que tome las biopsias capacitar a los demás odontólogos para que sepan identificar lesiones y las sepan referir ahora nos permite lanzar esta convocatoria de autoexploración yo sé de otras campañas que hay la de saca la lengua que es una campaña internacional muy importante en latinoamérica con la doctora danila muela recientemente con la doctora saray de san luis potosí me han invitado a participar en estas campañas la de saca la lengua pero yo siempre he sido un poquito cauteloso en esta situación porque a mí lo que más me preocupa es y me preocupaba es qué se va a hacer con un paciente al que se le identifique una lesión en una campaña bucal no teníamos por lo menos en el Estado de México un sistema que pudiera dar atención a estos casos hoy con toda la infraestructura que nosotros contamos y de la manera en la que se está llevando a cabo claro que podemos hacer este tipo de campañas ahora para instruir a la población y que acuda a un lugar en donde y estoy hablando de los centros de salud del Estado de México en donde el cirujano dentista al identificar una lesión se va a poner en contacto con el enlace el enlace elaborará la historia clínica la descripción completa con antecedentes personales patológicos no patológicos y todo lo que sea necesario para describir el caso nos lo envía a nosotros a la facultad y nosotros orientamos a si se toma la biopsia excisional incisional o si el paciente es referido a nuestras instalaciones para que de manera especializada nosotros podamos atender este caso ahora sí puedo decirles que podemos cerrar el círculo en este sentido del tratamiento y de la identificación y manejo de las lesiones en la cavidad bucal yo se los conté brevemente como les decía hace un instante en estos minutos pero realmente hemos corregido muchos detalles que han surgido a lo largo del camino si alguien está interesado en implementar en su estado esta red con mucho gusto puede entrar en contacto conmigo y lo puedo orientar y compartir los documentos del convenio y lo que hemos generado porque tuvimos que realizar todo un protocolo de capacitación para los cirujanos dentistas y no crean que ha sido fácil realmente hemos tenido adversidades ahí en el camino de todo tipo y las hemos tenido que ir sobrepasando poco a poco claro hoy ya las cosas son mucho más sencillas justamente hace unos instantes recibí una muestra de este sistema y está aquí esperando para iniciar su proceso y realizar el diagnóstico y reenviar el reporte al dentista al enlace esta muestra es del doctor Faustino González de la jurisdicción de Amecameca para contextualizar Amecameca a Toluca debe de ser alrededor de dos dos horas y media o sea la distancia es muy grande y aún así estamos consiguiendo dar la atención de manera pronta y sin demoras para el paciente y obviamente a un costo pues la verdad bastante económico porque a veces el grupo de pacientes que nosotros atendemos en el sector salud del estado pues tiene condiciones socioeconómicas pues bajas difíciles y más ahora con la pandemia entonces este convenio nos ha ayudado para apoyar a esta población y dar solución a los problemas que tienen que ser atendidos en algunas ocasiones por especialistas bueno pues yo quisiera despedirme siempre con esta imagen con el grupo de colaboradores aquí en la en la facultad de odontología algunos han sido mis pasantes como lo vemos aquí la otra Frida que ya ya egresó el doctor Rodolfo que también ya egresó el maestro Antonio que actualmente está estudiando el doctorado obviamente la doctora Evelyn colaboradora profesora también aquí en la facultad y pues también colaboradora en el convenio mis actuales pasantes el doctor Carlos la doctora María José mi actual alumno de maestría el doctor Eric Z y gracias a todos ellos y a otras personas que tal vez no están ahora en la imagen pero que han podido contribuir en el manejo y en el funcionamiento del convenio que hoy con mucho gusto en esta mañana y en estos minutos me permito compartirles con ustedes si se dan cuenta no toqué muchos casos solo puse dos ejemplos uno en el que el doctor puede atender el cirujano dentista y otro en el que nos tiene que enviar con muchísimo gusto en otra sesión puedo compartirles ahora casos específicos de lesiones algunas frecuentes y otras muy poco comunes que hemos podido diagnosticar porque eso también nos ha permitido este trabajo encontrar identificar casos que son raros a nivel internacional y que bueno estaremos trabajando en ellos para poder después compartirlos con todos ustedes Humberto pues por mi parte sería todo muchas gracias me pongo a disposición por si hay algún comentario o alguna pregunta claro que sí doctor muchísimas gracias y bueno pues excelente lo que están haciendo realmente como comenta bueno pues ahí se ve que no es tan poquita gente tampoco los que están participando porque ya hay bastante cobertura con lo que nos estuvo mostrando evidentemente sería mejor que todavía los interesados se puedan sumar y sumar y sumar y seguir sumando esta gran gran iniciativa muchísimas felicidades también por lo que se está haciendo hay muchos comentarios muchos saludos vámonos leyéndolos algunos y saludos desde distintas partes de México ahí están los datos de todas formas no los vamos a quitar para ahorita seguir platicando con esto muchos saludos muchos conectados hay gente que nos ve desde distintas partes hay gente en Guadalajara hay gente aquí en México hay gente en Shonacatlán de jurisdicción Shonacatlán Huamex Clínica Aurocentro Facultad de Odontología jurisdicción Seaps Timilpan jurisdicción Sanitaria Gilotepec presente un saludo muchas gracias Hospital Sultepec jurisdicción Tenancingo también Teotihuacán miren doctor Juan Carlos Sánchez que decía también que eso fue nuevo la parte de Teotihuacán Toluca muchísimas gracias Seaps Guadalupe Victoria no pues muchos colegas me da muchísimo gusto Campeche Otumba también Tenancingo bueno buenísimo muchísimos dicen si los profesionales de otro país pueden acceder a la red que buena pregunta con mucho gusto claro esta red pues la verdad yo no he tenido la intención y la idea de hacerla exclusiva solo aquí y que nadie más de hecho he compartido el convenio con algunas personas que me lo han solicitado en Colombia ya tuve bien compartido no me acuerdo si en Bolivia con algunos amigos de Bolivia también ya lo compartí pero con mucho gusto entren en contacto conmigo y claro que podemos colaborar fíjate Humberto que mencionabas algo en relación a la gente se oye mucha gente mil personas ¿no? en total pero para un estado que tiene 17 millones sigue siendo poco eso eso también estamos bien conscientes de que tenemos que seguir mejorando y por eso es que incrementamos nuestro número de enlaces y tenemos pensado para este año otra vez incrementarlo entonces pues seguimos trabajando y creemos que lo que estamos haciendo está por muy buen camino hemos tenido excelentes resultados y lo vemos reflejado en el agradecimiento de la gente la gente del estado de México es muy noble es muy agradecida y no sabes las experiencias tan buenas que nos hemos llevado y mis enlaces también me lo han compartido al tratar a pacientes no ha sido todo felicidad desafortunadamente pues ha habido pacientes que han fallecido porque llegamos tarde y tenemos otros como el caso que les presenté que sigue sigue bien está reintegrándose a su vida laboral y esperemos pues quede libre de enfermedad y dure así por mucho tiempo entonces aunque se oye mucha gente todavía nos falta bastante y por eso es que hoy los invitamos a todos a que se sumen a este convenio y a este trabajo y si están en estos estados que están alrededor de nuestro estado estos ocho estados y quieren enviar un paciente con nosotros al estado de México con mucho gusto lo pueden hacer o si están en otro estado y quieren referirlo también con mucho gusto lo podemos recibir y podemos colaborar con ustedes claro al final del día aquí no no es como este esa jurisdicción no me corresponde y no aquí al contrario hay que sumar definitivamente muchísimas gracias la verdad es que excelente nos dice la doctora Carmen Rodríguez excelente labor mil felicidades si uno no está en el ISEM ¿hay algún curso para el diagnóstico? si hemos implementado algunos cursos y estaremos si ven en mis redes sociales estén atentos publicamos a veces algunos de los cursos que hemos dado algunos aquí por parte de la UAM otros avalados por la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal y estamos en constante trabajo de capacitación a nuestros colegas entonces estén pendientes y sí si hay cursos justo lo que nuestros enlaces hacen ustedes lo pueden aprender en un curso y con mucho gusto podemos trabajar también de esta manera claro excelente también nos dicen la doctora Eunice Márez Tavares en Guadalajara si se capta un paciente en consulta privada se contacta en red con ustedes pero si el paciente no puede atenderse en el Estado de México ¿hay alguna opción en el Bajío? muchas gracias yo conozco tengo compañeros patólogos bucales en Guadalajara y eso también ha sido una labor que la Asociación Mexicana de Patología Bucal hace si ustedes entran a la página de la asociación y se van a la parte de directorio el mapa de la república en donde están los patólogos en cada uno de los estados desafortunadamente todavía no cubrimos todas las las entidades federativas pero en Guadalajara en Jalisco en el Estado de Jalisco hay varios creo que son cinco alrededor de patólogos bucales a los cuales se puede usted orientar yo con mucho gusto si ustedes me mandan el caso que lo he hecho han llegado casos de Querétaro de Ciudad de México incluso o de otros estados yo refiero siempre con mis colegas porque creo que un poco también esa labor yo sé que el paciente puede tener mucha dificultad en desplazarse hasta aquí entonces lo que yo propongo y lo que hago es a ver yo conozco estos odontólogos paso los contactos y ellos entonces pueden trabajar de esa manera con la gente en su región si alguien quiere enviar el caso conmigo con mucho gusto lo recibimos y lo atendemos por ejemplo tomó la biopsia y la quiere enviar y hacerla llegar vía paquetería también lo puede hacer no tenemos ningún inconveniente pero tratamos de facilitar las cosas para la población sobre todo esto y lo más importante que el paciente reciba un diagnóstico eficaz y oportuno eso es lo que tenemos como objetivo principal en todo esto excelente muchas gracias que de hecho ahí viene un tema bien interesante platicaba de que no cubren todavía no cubren porque no hay gente colegiada bueno está afiliada la asociación o porque no hay patólogos que se sumen simplemente a este tipo de iniciativas y bueno sería un tema también interesante el tratarlo e invitarlos a que se sumen y hagan todas estas labores claro las dos cosas Humberto tú mencionaste los dos los dos aspectos a veces porque no hay y otras porque pues no no quieren sumarse a este trabajo todos trabajamos con un objetivo y tenemos bien claro cuando nos formamos como patólogos bucales el objetivo de diagnosticar pero pues a veces por X motivos no se quiere colaborar en conjunto respetamos pero y hasta estas personas si necesitan o estos colegas si necesitan el documento del convenio con mucho gusto como les decía no tengo la exclusividad del documento aunque nosotros lo elaboramos obviamente está libre para compartirlo con quien así lo desea y pues nuestro deseo como asociación pues sería que en toda la república hubiera cobertura de patología bucal pero todavía además de eso Humberto no solo es la falta de especialistas en patología y medicina bucal sino entramos en otro tema que es los espacios que se abran los espacios en cada uno de los estados para que el patólogo pueda desempeñar sus actividades a lo largo de la sesión fui bien claro en decir si el ICEN no tuviera la disposición nosotros no podríamos trabajar con ellos y entonces si se dan cuenta lo que hicimos en términos ontológicos fue una amalgama para poder trabajar y cubrir este aspecto de patología bucal en nuestro estado y eso es lo que se requiere buenas voluntades excelente claro que sí y seguramente algo vi que decía por ejemplo la doctora ay hace rato lo vi es que hay muchos comentarios la doctora Ada Asamacona dice ella está en en Poza Rica Veracruz pero conoce a mucha gente en Tenancingo y hasta ya nos puso etiquetó a una doctora que trata a pacientes con cáncer entonces justamente todos seguramente tenemos un colega especialista que lo que lo enfoca su actividad profesional en eso entonces bueno pues recomendar y seguir apoyando a todos vamos a regresar al tema es necesario bueno estábamos en el tema pero nos salimos un poquito a lo de las afiliaciones y eso es necesario pertenecer al ICEN para volverse enlace en el sentido del convenio sí sí para hacer enlace por dentro del convenio es necesario que se trabaje en el Instituto de Salud del Estado de México sin embargo para los odontólogos que no pertenecen al ICEN pueden entrar en contacto con nosotros tal vez recibir cursos de los que les acabo de comentar quedamos aquí en la facultad y pues tal vez no volverse enlaces con ese nombre específico pero sí ser profesionales capacitados entrenados y totalmente competentes en la identificación y toma de biopsia de tejidos blandos para para identificar y tratar lesiones en patología vocal algo que no mencioné y que es importante es que cuando llega un caso con una lesión muy grande y que requiere de cirugía o de un acto quirúrgico mayor hemos trabajado en colaboración con el jefe de cirugía maxilofacial el doctor José Edgar Garduño Mejía que es el jefe de cirugía maxilofacial aquí del hospital Adolfo López Mateos en donde él de una manera muy amable nos recibe a nuestros pacientes y colabora también junto con nosotros y de esta manera tenemos también contactos con dermatología con oncología y con otros departamentos que son necesarios en el manejo de los pacientes entonces a los colegas que no pertenecen al ICEM o que son de otro estado por favor pueden entrar en contacto con nosotros y les platicamos la dinámica de lo que hacemos y con mucho gusto pueden trabajar en conjunto con nosotros Excelente doctor muchísimas gracias ¿Cómo podemos acceder a esta red y cuándo inicia un curso para tomar biopsias y hacer un buen diagnóstico para remitir al lugar adecuado? Fíjense que en el convenio nosotros nos preocupamos justamente por eso saber que el paciente no ande de un lugar a otro a otro a otro sin recibir atención y eso es algo que nos da mucho orgullo porque ya sea con nuestros enlaces o con nosotros cuando el paciente llega prácticamente como ya tenemos una historia una descripción de la lesión el mismo día que llega a consulta es el mismo día que lo tratamos el paciente y esto por voz de los pacientes nos lo han dicho es que luego en algunos lugares tengo que ir tres o hasta cuatro veces para que me puedan tratar con nosotros en la red esto ha disminuido considerablemente entonces ¿cómo pueden implementar una red en su estado? creo que el principal punto es entrar en contacto con los responsables de odontología de su estado y empezar a platicar con mucho gusto con los documentos que yo tengo les puede dar un panorama tal vez lo van a implementar igual o no dependerá de las condiciones de cada estado y a partir de ahí empiecen a generar la dinámica la trazabilidad de cómo se va a enviar al paciente cómo se va a apoyar en el diagnóstico algo que yo tengo mucho cuidado y que siempre les transmito mis enlaces es yo no quiero que ustedes se metan en problemas yo no los voy a exponer a que ustedes tomen una biopsia de una lesión que yo sepa que requiere de un nivel de especialización mayor y ahí somos bastante cuidadosos entonces cada uno puede realizar estas modificaciones y ajustarlo a su región una vez que ustedes tienen esto ahora entonces capacitar a los odontólogos de la región para que de esta manera no se omita ninguna lesión en cavidad bucal en la población que estén manejando de manera general de esa forma pueden iniciar perfecto gracias doctor que también justo ahí aparece otro tema de debate que es que muchas personas quieren hacerlo todo aunque no sea su área de especialización por quedarse al paciente entonces si es bien importante esta parte y eso Humberto es algo que con nuestros enlaces está más que claro y aquí con nosotros también y con mis alumnos también caso que tiene que irse a periodoncia se va a periodoncia se va a endo se va a endo se va a cirugía maxilofacial se va a cirugía maxilofacial no somos todólogos mi actividad exclusiva es enfocada a patología y medicina bucal aunque soy cirujano dentista ya no realizo ni una limpieza dental desafortunadamente lo digo con pena porque pues la patología me absorbe mucho entonces hemos tratado también a nuestros enlaces de inculcarles esta situación de la referencia y contrarreferencia que a veces en el área odontológica esto puede no ser tan practicado en el área médica es muy común muy habitual extremadamente común en odontología creo que nos falta un poquito pero con nuestros enlaces eso y con nuestros cirujanos dentistas de la red del estado de méxico eso ha sido muy muy bien aceptado y ellos refieren tranquilamente a los pacientes excelente doctor muchísimas gracias y bueno pues siguen los las felicitaciones hacia la dinámica que se está llevando muchas personas foráneas en Chiapas en Oaxaca en Jalapa Veracruz les interesa muchísimo la capacitación les interesa formar parte y bueno pues también están tanto en los chats como en pantalla han estado saliendo los links para que bueno cualquier duda particular ya la puedan hacer directamente con ellos dice Faustino González en ICEMI mi práctica privada esto me ha dado muchas satisfacciones de diagnóstico excelente muchas gracias por participar también veíamos la gráfica que nos ponía al inicio de bueno no la gráfica el listado de los enlaces esta parte la podemos compartir o como la haríamos llegar para digamos que fuera como más fácil a todos los que quieran hacer una referencia que lo encontraran más rápido como se le ocurre que igual obviamente con portal odontólogos podemos apoyar a esta difusión con todo gusto eso sería espectacular se los agradecería mucho yo se los puedo hacer llegar Humberto les hago llegar el listado así como lo vieron ustedes para que vean la jurisdicción y las jurisdicciones de esa jurisdicción que municipios abarca y no sé si ustedes nos pueden apoyar en sus redes sociales que sé que tienen un alcance inmenso en México y en y en América Latina y para que la población identifique de manera fácil no sé si si sea la mejor manera pero lo podemos platicar a través de las redes sociales que esté ese listado como hacer el directorio de las jurisdicciones de nuestro estado claro doctor si si quiere ahorita fuera del aire platicamos cuál sería el mejor mecanismo para subirlo de todas formas saben toda la comunidad que nos pueden preguntar y nosotros los canalizamos con los expertos en este caso el doctor Víctor Hugo Toral o también puede ser directamente con la asociación en este caso bueno ahorita sería directamente con el doctor pero bueno agradecemos siempre la participación porque el gremio es uno solo y el beneficio es uno solo y como lo hemos platicado ¿no doctor? muchísimas gracias y bueno pues siguen las felicitaciones excelente excelente charla no sé si quisiera comentar algo para irnos despidiendo pues agradecer el espacio una vez más tanto a Portal Odontólogos como a la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal avisar también que en breve ya se están preparando campañas de identificación de lesiones bucales ya hay algunos temas ya aquí en Portal Odontólogos hubo una capacitación vean la plática muy interesante súmense también a estos movimientos a estas actividades nosotros en junio tal vez vamos a tener igual un curso de entrenamiento en diagnóstico y toma de biopsias estén atentos a nuestras redes sociales y pues invitarlos a todos en el Estado de México y en nuestro país a que se sumen a la identificación de lesiones en la cavidad bucal claro que sí doctor excelente muchísimas gracias saludos a a todas las ciudades a todos los países que están conectados esta mañana estamos poniendo en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga al doctor Víctor Hugo Toral Rizo por su valiosa participación en esta sesión online cómo funciona la red estatal de cáncer bucal súmate y bueno pues agradecemos a todos síganos con el hashtag sesiones portal odontólogos ahí están en todas las redes sociales con el usuario arroba odontologos mx etiquétenos en sus publicaciones en sus historias coméntenos interactúen y bueno pues estamos en todos los medios activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido agradecemos a nuestros patrocinadores que también siempre hacen posible esta charla gracias doctor gracias a todas y a todos y nos vemos a la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.